Tratando de aterrizar un poco, hubo un encuentro mundial de contacto aquí en Chile, en Quintero, en la quinta región. Entonces se reunió 120 personas de 15 países. Todos contactados, como tú. Toda gente que ha tenido contacto, que ha tenido experiencias como he tenido yo, mucha gente de Chile que ha tenido maravillosas experiencias de contacto. Nos reunimos ahí, en Quintero hay una laguna y hay una falla geológica ahí, entonces hay unas energías muy intensas. Entonces tuvimos seis días de campamento y hubo avistamientos de naves a plena luz del día, avistamientos por la tarde, por la noche. Los objetos pasaban a vuelos rasantes sobre el lago y lanzaban fogonazos de luz que hacían brillar una colina. Entonces llevamos nosotros al grupo, a las 120 personas a esta colina y hubo gente que colocó las manos en esta posición y se colocó uno de estos objetos encima de la colina y comenzó a caer como si fuera una nieve. Y entonces a las palmas de las manos comenzaron a formarse como si fueran unos cristales. A esto nosotros le llamamos dentro del grupo de contacto cristales de cesio. ¿Cristales? Cristales de cesio. El cesio es un metal alcalino que tiene un punto de fusión mucho más bajo que el cuerpo. El cuerpo es más caliente y se disuelve un medio acuoso. El cuerpo es mayormente agua. Estos cristales en estado plasmático, pero que se pueden ver y se pueden sentir, se incorporan en el cuerpo y forman como una especie de chacra plexo adicional que te permite realmente canalizar mucha esta radiación o energía que está llegando al centro de la galaxia producto de los cambios y mutaciones del final del ciclo cósmico. Bueno, la gente vivió esta experiencia con toda claridad y mientras que la gente estaba recibiendo esto apareció físicamente un ser de más de dos metros de altura caminando vestido de blanco, caminando alrededor de toda la gente y la gente no reaccionaba, la gente decía un extraterrestre y las 120 personas o mayoría de ellos fueron testigos de la presencia física de este ser allí. Total que estos seres nos dijeron que nos preparáramos porque se iba a producir una experiencia de centra, un portal dimensional. O sea, desde que empezó la experiencia del contacto en el año 74, las naves escogen ciertos lugares donde hay líneas, cruces de líneas de energía muy porosas de la Tierra y hacen como una especie de bombardeo de energía que hace que se apertura un portal dimensional. Tú lo que sueles ver es una distorsión, es como si fuera un espejismo, ¿ya? Si lo ves de día es como un espejismo, es un brillo y es como un espejismo. Ahora, lo atraviesas y puedes aparecer de la otra parte del universo, es increíble. Y no hay correspondencia de tiempo entre lo que tú vives allá y el tiempo que te recurre aquí. De noche lo que suele verse es un domo luminoso, o sea, una media luna dorada que pulsa, o simplemente un domo grisáceo. Entonces, las experiencias pueden estar a diferentes niveles. Nosotros en el año 74 vivimos esa experiencia que nos permitió a nosotros llegar a Ganymedes, una de las 16 lunas de Júpiter, y a otros compañeros, incluso a Apu, uno de los planetas de la estrella Alfa y Centauro, a 4.2 años de distancia. Esas experiencias salieron publicadas en el primer libro de Juan José Benítez, OVNIS, o ESE, la humanidad, del año 74. Y tres años más tarde fue la experiencia del Cobaldés, que él, con un grupo de soldados, atraviesa. Perdón, pero no me quiero aportar con el tema de Jesús. ¿En qué momento...? Ahora, esa experiencia ya se replicó muchos años después, ahí en Quintero. O sea, se iba a formar este Cendra, nos advirtieron que nos preparáramos para vivir esa experiencia. Entonces, de las 120 personas se seleccionaron a 14 personas, porque solo cuatro iban a tener autorización para entrar dentro del portal dimensional. Entonces, se seleccionaron a 14 personas, ya, yo no me incluí, o sea, puse a otra gente para que viviera la experiencia, pues ya he vivido experiencias similares, así que, ¿para qué? Entonces, como no se veía realmente que se estuviera materializando en ninguna parte, realmente, este domo luminoso, hice que todo el mundo se digregara, se repartiera, y nos pusiéramos a meditar. Nos pusimos a meditar, y hubo un momento en el cual, pues, yo estaba al lado del lago, este, tuve necesidad fisiológica de ir a hacer pipí. Entonces, me fui, me metí dentro de unos árboles, ya, y de pronto me encuentro con el domo luminoso. Era una media luna, ya, entre brillante y color violeta. Ya. Entonces, en ese momento quise darme la vuelta para buscar a todos mis compañeros, para decirles, oiga, aquí está. Claro. Ya, y en ese momento salió un ser de un metro noventa, muy delgado, de color, este, cobrizo, sin pelo, ya pequeños, o sea, ojos pequeños, la boca pequeña también, ya como si fuera una falange más en los dedos y todo, ya, y con un traje claro, y me dice, este, acompáñame, o sea, mentalmente, acompáñame. Entonces, ya no me quedó más remedio que seguirlo. Que ir con él. Ya, entonces, yo, este, lo acompaño a este ser, ya, y a través del centro la sensación de mareos, de náusea, de pérdida de peso, sientes que todo el cuerpo se te quema, y de pronto, casi instantáneamente, apareces en otro lugar, en otra realidad. Entonces, ocupando unas 15 a 18 veces el horizonte, en relación a lo que tú verías al Sol, el planeta Júpiter, y entonces estás en una llanura, al fondo de unas montañas, y hay estructuras en forma de domos. Ellos han controlado la atmósfera solo alrededor de sus ciudades. Entonces, hemos ido caminando con este ser. Él me llevó a una casa en forma de domo, y me dijo que teníamos que esperar que nos dieran autorización para acercarnos a una especie de domo principal. Entonces, estábamos allí, y entró una esfera, una, le llamamos Canepla, o Foo Fighter, que es como un dron extraterrestre en forma de esfera, como un ojo electrónico. Entró y le dio autorización, dijo, o sea, él ya me dijo que ya estábamos autorizados. Desde ahí hemos salido, y hemos ido caminando hacia una estructura gigantesca. Hemos entrado, y había como una especie de rampa lateral que iba ascendiendo, hasta un salón como de eventos. Había cantidad de obras de arte, hechas como de metal, que parecían realmente recreaciones de sistemas solares y del mismo universo. Realmente como una sala de exposiciones. Y al fondo, había una persona vestida de blanco, delgado él, como de un metro ochenta, pelo largo, pero no rubio, sino un pelo largo oscuro, frente despejada, la nariz aguileña, y el tono de la piel no era blanco, blanco, sino era como cafecito, o sea, como si fuera como los árabes. ¿Ya? ¿Ya? Y yo, obviamente, comencé a sentir una emoción tremenda. No sabía quién era esta persona, pero comencé a sentir algo extraordinario. Y entonces, la esfera se acercó primero a donde esta persona, ya, y luego se acercó este otro ser, y un momento ya me dijeron que me acercara, entonces yo cuando me he acercado, pues él hizo así, extendió la mano, y entonces la túnica que tenía se le fue. Y a la altura de la muñeca, no de la palma de la mano, sino a la altura de la muñeca, tenía como un queloide, ya como una cicatriz de color así rosado, y había como un brillo. Y me hizo así, ya, y entonces yo le pude ver, y le toqué la mano, era una mano física, no era una proyección, un holograma, ya, era físico. Ahora una mano áspera, como una persona que ha trabajado con las manos, ya, y entonces, este, yo no sé cómo me respondió, si fue mentalmente, si yo, no sé, le entendía, y por obregracia no sé cómo fue, pero le pregunté si él era la persona que yo consideraba o creía que era. Y él me dijo, ¿qué hice tu corazón? No, yo, yo el corazón lo tengo en la garganta en este momento. Ya, entonces, pues le pregunté realmente si, o sea, de qué hacía ahí, cómo había sido que él estaba ahí. Entonces él me dijo de que, pues a los 40 días había resucitado, realmente se lo llevaron a una nave, ya, y que sí resucitó. Gracias.